Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir sobre el pacto fiscal que ofreció el secretario de Hacienda en la reunión de Davos hace casi un mes y que ya comenzaron a negociar que hay diálogo entre organismos empresariales y el gobierno para tratar de definir cuál es el contenido y cuál el alcance. Y para discutir sobre este tema hoy están con nosotros Luis Fonserrada. Luis. ¿Cómo estás, Pepe? Como siempre, un gusto que estés con nosotros aquí. Al contrario, esto es mío. Luis Fonserrada, usted lo conoce, es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y está también con nosotros para discutir y aportar visiones contrastadas seguramente sobre este tema, Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pepe. Buenas noches. Especialista en Economía del Colegio de México y amigo de este espacio. Usted lo conoce, ya ha estado en varias oportunidades con nosotros. Gracias, Pepe, por la invitación. Como siempre. Pues vamos, si quieren, directamente a la pregunta de arranque. ¿Qué es y por qué se necesita un pacto fiscal, Luis? Bueno, mira, un pacto fiscal, tal como se plantea y el concepto, sin duda tiene en principio una gran ventaja que es dar certeza, ¿no? Certeza sobre el nivel de impuestos, certeza jurídica, ¿no? Sobre cambios y modificaciones en las leyes tributarias y sin duda el mismo concepto es muy atractivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pacto fiscal? Porque firmar un pacto fiscal por tres años para no modificar la parte tributaria, que además es un esquema, una estructura tributaria que ha resultado regresiva, beneficia menos a los que más lo requieren, o afecta más a los que tienen menores ingresos, un pacto fiscal que por su estructura, por el tipo de estructura impositiva, no propicia la inversión, no propicia el empleo, en todo caso es un estímulo a la informalidad por el tipo de impuestos y por el tipo de tratamiento que se da. Entonces, pareciera ser que lo que tenemos es un freno a la economía. Entonces, firmar que mantengamos el freno a la economía, pues parece poco atractivo. Entonces, tendría que ser un pacto fiscal que permita que haya esas modificaciones, pero no solamente en la parte impositiva, porque el gobierno efectivamente requiere recursos y ahí se va avanzando. Podrían ser mejores, pero está la parte del gasto, que se invierta más en infraestructura y está la parte del déficit. No podemos mantener un desequilibrio fiscal como el que se ha planteado y el que se planteó en los criterios de política económica por tres años más. No podemos, no hay manera de sostener las finanzas públicas de esta forma, ¿no? Con un desequilibrio fiscal permanente de ese tamaño, además, ¿no? Puede haber menores y puede justificarse en momentos en que se requieran. Pero si vamos a firmar un pacto fiscal, pues debería ser un pacto fiscal que resuelva los obstáculos y que resuelva los riesgos. Eso sería muy interesante. Bueno, pues creo que la polémica está servida. Hay muchas cosas sobre la mesa de las que acaba de poner Luis Fonserrada, Gerardo, y es, a ver, desde tu punto de vista, ¿se necesita o no se necesita? Y si compartirías la visión de que la reforma fiscal es un freno a la economía y, por tanto, lo que estaría más bien en juego es, a ver, pues hay que modificar la reforma, que creo que es el transformio de la intervención de Luis. Bueno, yo creo que sorprende, realmente, me sorprende muchísimo que a unos cuantos meses de haber aprobado una reforma fiscal, en el marco del Pacto por México, donde se habló de la coincidencia de factores y de opiniones y de diversas posiciones políticas, de una reforma fiscal que además, a mi juicio, resultó relativamente de pequeña envergadura para lo que requería el país en términos de la verdadera transformación fiscal que necesitamos, que a unos cuantos meses de esto se esté hablando de un pacto fiscal que implica, de alguna manera, pues sí, una reversión de la reforma aprobada, por un lado. Y luego, pues creo que refleja una cierta falta de seriedad de parte del gobierno de haber empujado una reforma, de haber negociado una reforma, de haber aprobado una reforma y ahora empezar a hablar de un pacto fiscal. Entonces, yo creo que eso da lugar a cierto punto, a cierta discrecionalidad, a la idea de un cierto poder incluso por encima de la legislatura, ¿no? Porque está hablando de pactarse cosas como no modificar leyes. Bueno, eso le corresponde a legislativo, precisamente. Entonces, me parece que estamos en una situación que puede ser incluso peligrosa. Entiendo la lógica de Luis y del sector privado en general que esté pensando que efectivamente ante la desaceleración económica que tuvimos desde 2013 y que puede continuar en los primeros meses de 2014, se pueda pensar en una discusión de esa naturaleza. Pero también creo que es un riesgo cuando empezamos a caer, me parece, en un ámbito que sale de lo institucional, estrictamente hablando del marco institucional que tenemos, donde la Cámara de Diputados de EASA es la que esté discutiendo o aprobando los cambios fiscales. Claro. Y que por decisión de algún, en este caso del secretario de Hacienda, y que esté dispuesto a negociarlo con organismos empresariales, en donde además, por supuesto, digo, yo puedo entender la lógica de lo que planteaba Luis, pero también es cierto que en esas negociaciones, pues entonces se rompe de alguna manera la posibilidad o, digamos, hay distintos pesos que le dan el sector privado a ciertos temas. Por supuesto que entiendo que cada quien podrá negociar cosas en su propio interés, y me parece lógico y natural que así sea, pero se rompe la lógica que da lugar a las reformas fiscales en general, que puede ser en búsqueda del interés común. Y yo creo que todo eso parte de un problema básico que es, de alguna manera, no confiar o no respetar el acuerdo básico que se logró con la reforma fiscal. Que yo soy crítico de la reforma fiscal que se hizo la vez pasada por muchas de las mismas razones que bien dijo Luis. La pregunta es si la solución es un pacto fiscal de esta naturaleza, que me parece puede caer... Por encima de las instituciones. Por encima de las instituciones, que puede ser discrecional, que puede tener otros objetivos, que va a dar lugar a agentes económicos que se van a poder beneficiar más que otros, porque evidentemente el poder de negociación que tengan cámaras empresariales va a ser muy distinto al de los consumidores, por ejemplo, que también nos fuimos afectados. El de los trabajadores, por ejemplo, no necesariamente van a participar en estas negociaciones. En fin, creo que todo eso realmente abre, es peligroso en ese sentido, y puede ser como una especie de caja de Pandora, empezar a hablar de pactos fiscales, de esta naturaleza en un momento como este. A pesar de que creo que la reforma fiscal no necesariamente estuvo bien, pues reconozco que hubo algunas cosas bien, pero creo que no es la solución correcta y ni mucho menos lo que necesitamos para él. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.